Esto es lo que sucede si consumes mucha sal. A pesar de ser necesaria, para el correcto funcionamiento del organismo, la sal consumida en exceso es una de las principales causas de la hipertensión arterial, padecimiento que hace que las arterias pierdan elasticidad, volviéndolas más rígidas, dificultando el trabajo del corazón y los riñones. Es por esto que los médicos generalmente aconsejan a las personas con presión alta que suspendan el consumo de sal. También el excesivo consumo de la sal produce retención de agua y otros fluidos. Además, enfermedades graves, como la diabetes, obesidad y la gota, entre otras enfermedades que pueden empeorar o inclusive pueden provocar parcialmente. Los síntomas de estas y otras más enfermedades como ser asma, úlceras, hasta cáncer estomacal, osteoporosis y enfermedades coronarias del corazón. La sal blanca de mesa es muy agresiva con el sistema nervioso y circulatorio. Causa estragos también al sistema límbico del cuerpo en su totalidad. Antes de continuar con el video, te pido que por favor pongas mucha atención a todo lo que te voy a revelar. Y quédate hasta el final de este video porque hay información muy importante que te va a servir de mucho para que cuides tu valiosa salud y la de toda tu familia. Ahora, te explico qué causa el exceso del consumo de mucha sal. Produce insuficiencia cardíaca e infartos, haciendo que el corazón no bombee sangre. Produce la formación de cálculos renales y mala función de los riñones. Reduce el calcio, a través de la eliminación de sodio, en la transpiración y al orinar. Consumir mucha sal frecuentemente puede provocar que el cuerpo pierda calcio, lo que puede llevar hasta la osteoporosis. Empeora de manera significativa los síntomas de las personas asmáticas, obstruyendo las vías respiratorias. Causa sobrepeso u obesidad, aumentando la sensación de sed en la persona, haciendo que sea necesario hidratarse con bebidas azucaradas. El cuerpo humano está diseñado para obtener la sal que necesita de los productos naturales que ingiere. También las plantas nos dan la cantidad adecuada de la sal que el cuerpo nos pide. Hay cantidades exactas que una persona puede consumir diariamente. 1.000 miligramos es recomendado, siendo que en la actualidad consumimos más de 3.500 miligramos, lo cual ya demuestra el inicio de los problemas por el exceso de este mineral. Una buena noticia es que si disminuyes tu consumo de sal, con el tiempo, tus papilas gustativas se adaptarán y ya no requerirás dosis altas de este producto para encontrarle sabor a las comidas. Aunque esto sea posible, es necesario que elimines o disminuyas en la medida de lo posible todas las comidas procesadas o enlatadas, pues éstas contienen invariablemente una cantidad de sal exagerada. Siempre debes leer las etiquetas de los productos y elige los que sean bajo en sodio y procura que tu ingesta diaria no sobrepase los 1.000 miligramos. Consumir más sal significa que los riñones retienen más agua que el sistema. El problema es que eso puede traer una serie de problemas a nuestro cuerpo, como el edema, hinchazón en lugares como las manos, brazos, piernas, pies y tobillos. Beber mucha agua puede exacerbar los problemas del edema y la presión arterial. Finalmente, la sal también puede afectar nuestro rendimiento cognitivo, algo que los investigadores tampoco han sabido explicar con exactitud. Las repercusiones para la salud que trae la sal mineral o de mesa trae tanto desde la vertiente más habitual para los nutrientes como también la de su carencia. El 10% del sodio que consumimos proviene de los alimentos y el agua. Una cucharadita de sal fina de mesa contiene el total del sodio que debemos ingerir a diario. Durante el verano o la primavera, se come menos sal que en invierno. El sodio ingerido por día debe oscilar entre los 500 y los 2.400 miligramos. La sal favorece la aparición de ciertos tipos de tumores, como ser el cáncer de estómago, ya que la comida muy salada irrita y erosiona las paredes estomacales. Esto provoca lesiones, úlceras, infecciones, indigestión. El consumo excesivo de sal se caracteriza por varios síntomas. Las señales básicas se pueden confundir como comunes de las enfermedades respiratorias, como la gripe. Puedes experimentar dolor abdominal, tos, diarrea, dificultad para respirar y vómitos. Esto también puede ir acompañado de fiebre alta. Otros síntomas que no son comunes son las convulsiones y tener un sabor metálico en el paladar. La sobredosis de sal también puede causar dolores en la garganta debido a la sequedad. Sentirás más sed debido al aumento del yodo, el cual es un componente principal de la sal. Con frecuencia, estos síntomas se confunden con ser solo un simple dolor de garganta, pero hay que tomarlo en cuenta, ya que puede conducir a enfermedades graves. La presencia excesiva de yodo en el sistema puede dar lugar a aumento del tiroides, y puede incluso convertirse en hipertiroidismo o cáncer papilar de tiroides. Esta información y declaraciones hechas en este video son para fines educativos, y no tienen la intención de reemplazar el consejo de su médico. Como en gustos no hay nada escrito, lo que para una persona es salado, resulta insípido para otra, pero en el fondo se trata de una cuestión de costumbre, y por fortuna, toma muy poco tiempo habituarse a comer menos sal. No cabe duda, que son muchos los daños que la sal trae a nuestra salud. El exceso de sal en las comidas, no es que no se la deba comer, ya que de cierto modo, en realidad, es necesaria para nuestro bienestar. Pero recuerda, que todo en exceso, es malo. Bueno amigos y amigas, espero que este video de la sal, sea de mucha utilidad. Por favor, dale compartir y suscríbete. No olvides de regalarme un me gusta, y activar la campanilla al suscribirte, para que te lleguen mis nuevos videos. Me despido con un fuerte abrazo, hasta luego.